El rojo es el color de las cosas ricas, de lo picante. El neón de un bar cuando ya no queda nada abierto. Del cochazo que te lleva al fin del mundo. Del fuego. De la prudencia cuando es momento de parar. El rojo te trae cosas buenas. Vístete de rojo. Da suerte. Consorcio del Chorizo Español. Felices fiestas. Adiós.